¿Qué es la unidad de neurociencias clínicas? Esta unidad de neurociencias clínicas realmente es un grupo multidisciplinar en la que compartimos conocimiento experto de todas las ramas de la neurociencia. Y cuando digo compartimos, no solo el conocimiento clínico, sino la investigación avanzada. Una investigación que hemos desarrollado muchos de nosotros en parte del extranjero y en el propio País Vasco. Y la ventaja es que nos permite interactuar en torno al enfermo con multitud de problemas que tiene el paciente en la esfera neurológica. Es decir, desde el psiquiatra hasta el psicólogo, hasta el neurólogo, podemos, o incluso el rehabilitador, si hay problemas de disfunción focal, pueden hacer mejorar a este tipo de pacientes. En esos ámbitos hemos recibido pacientes no solo ya del País Vasco, sino incluso de provincias limítroves, incluso del extranjero, en particular muchos pacientes de Sudamérica, que entienden que el lenguaje médico es muy importante y por eso acuden a nuestras consultas. Gracias. 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 Gracias.